Sinergia 2015 Sinergia 2015 es una nueva oportunidad de conectar con el público español y poderles contar nuestro mensaje. La eficiencia energética llega al cine, ocho letras. Sinergia. Te presentamos unos cortos. Que son así de grandes. Y con mucho humor. La comedia para mí es un vehículo para transmitir muchísimas cosas, no solamente para hacer reír. Yo reivindico también el género, ¿sabes? Porque no me parece un género la comedia, ¿sabes? Me parece como un territorio amplio. Sinergia es un encargo o regalo. La coordinación de la segunda temporada es de esas cosas que te tomas casi como un honor, ¿no? Y te tienes que ir recordando que es un trabajo, claro. Porque te vamos a matar. Pero de risa. Yo creo que lo bonito de que Gas Natural Fenosa esté colaborando con el festival es todo ese tipo de cosas que hace alrededor del cine, ¿no? Y en un momento determinado bastante complicado para el cine español que hayan estado apoyando a festivales, no solo a nuestros, sino a otros festivales. Prueba con Sinergia. Hola fans de Sinergia, ¿cómo estáis? Nada, os convoco a todos a que nos veamos en el Festival de San Sebastián. Yo en realidad he venido antes y ya me quedo a vivir y voy esperando a que vengáis todos a ver los cortos. Nos vemos.